¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! ¡A moverse! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡La cadera! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Dale, oye! ¡Suavecito hacia abajo! ¡Ahí! ¡Que viva la juventud! ¡Claro! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Levantando esa manito! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Levantando esa manito! ¡Dale, dale! Donde están las mujeres solteras Y los solteros también Arriba la soltería Que viva la soltería Y en Lima Para mis amigos de Follería Seba Spique Que rico pollo, por Dios Elegancia y moda jeans William Ticliahuanca Vistiendo moda y elegancia Camberdi Pérez y Guayir Romero Seguimos avanzando por todo el Perú Oíles ¿Dónde están las manos para arriba? Álzame la mano, vamos para arriba ¡Epa! ¿Dónde están los tomadores? Arriba los tomadores, levántame en la cela Cerveza arriba, cerveza arriba ¿Quién dijo salud? Destapa Cochela ¡Tomamos vaso lleno! ¡Tomadores! ¡Tomadores! ¡Tomadores para arriba! ¡Tomadores para arriba! ¡Tomadores para arriba! ¡Dale, oye, dale! Nos vamos recorriendo todo la ruta de nuestro Perú ¡Allá vamos, Jaén! ¡Bagua! ¡Rioja! ¡Zoritor! ¡La gente en Oyobamba! ¡Y toda la selva de nuestro Perú! ¡Se preparan Tarapoto! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Oba! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Arriba esa manchita más alegre! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bua! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Una vueltita! ¡Qué rimosas canciones! ¡Canciones que están grabadas en tu memoria! ¡En tu mente! ¡Canciones que nunca pasan de moda! ¡Sí o no! ¡Fueba! ¡Qué bonito! ¡Moviendo los sombritos! ¡Moviendo los sombritos! ¡Así! ¡Mueve, oye! ¡Mueve, mueve! ¡Épate! ¡Qué bonito! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Dale para abajo! ¡Dale más abajo! ¡Dale para abajo! ¡Pero dale más abajo! ¡Dale para abajo! ¡Dale más abajo! ¡Dale para abajo! ¡Pero dale más abajo! ¡Y en Malmos! ¡Puyos! ¡Y en Marrias! ¡Glovers! ¡Ay! ¡Qué rico! Dale, dale, dale duro, dale, dale duro, dale, dale, dale duro Hasta que se canse la china Estos son los San Juanitos de mi tierra Para que lo disfruten los bailes Y en vivo y en directo está sonando Tu grupo Bahía Están La revelación del momento Bahía Producciones ¡Eso sí! ¡Ajá! ¡Qué hermosas melodías! ¡Qué hermosas canciones! Para todos ustedes, para que lo bailen, lo gocen Lo disfruten de una manera muy bonita De una manera especial